La playa Miramar, considerada uno de los destinos turísticos más importantes del país, se convertirá en la primera zona incluyente en el Golfo de México, a fin de que las personas con discapacidad y adultos mayores tengan espacios dignos para su recreación y esparcimiento. La playa incluyente tendrá una capacidad para 150 personas y estará habilitada con rampas, barras de apoyo, baños y regaderas adaptados, guías podotáctiles, restaurante inclusivo con menú y señalética braille, muletas, camastros y moblaje anfibio. Con este proyecto se busca acceder al distintivo Blue Flag o bandera azul, reconocimiento que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental a los destinos ecoturísticos que cumplen con los criterios de calidad, seguridad, educación e información ambiental, lo que pondrá Tamaulipas y la playa Miramar en el contexto internacional. Notimex